El saludo va para todos mis amigos que se encuentra hasta Osnar, California y para el amigo el trono de Oaxaca El saludo va para todos mis amigos que se encuentra hasta Osnar, California Y estos bonitos saludos para toda la gente de Piedra Azul Peras El saludo va para todos mis amigos que se encuentra hasta Osnar, California y para el amigo el trono va para todos mis amigos que se encuentra hasta Osnar, California El saludo va para todos mis amigos que se encuentra hasta Osnar, California Fino Ramírez Mentes Saludos para toda la gente de Guadalupe, el progreso Y para el amigo Humberto Salvador Brasida